La ropa era y la muñeca están ahí adentro, vaya a verlos. Al parecer al hijo de mi patrón me gustaban tiernitos, mira nomás como deja a mi sobri. Ni modo, sargento, vamos a tener que llevárselo a don José, ahora sí va a ver lo que es bueno. Ey, voy a acabar con toda esta persona, mi hijo, te lo juro, como ratas voy a matar a cada uno de nuestros hijos, Francisco, Francisco, todo cabrón, dile que estaba haciendo, mi hijo, ¿dónde andaban? Patrón, la verdad nos madrugaron en la carretera, padrón, los panchos eran demasiados, pero se lo digo de todo corazón, el JR se defendió como todo un valiente. ¡Qué valiente, mis huevos, pendejo! ¿Pos qué crees que no conocí a mi hijo? Ser un arma de Dios. Pero pobre de qué, si no me estás diciendo la verdad. Guaseco, patrón, ¿tienes armas y municiones suficientes como para irle a porreír su madre a mi hermano? Sí, patrón, la bodega está al tope. Ya se chingaron. Don José, don José me acabo de enterar, no sabe cuánto lo lamento, es mi más sincero pésame, doña Mari. Doña Mari, lo siento mucho. ¡Cállate, los chico, pendejo! ¿Qué tragedia? Dios mío, este es un día de luto para todos, San Miguel. Hay que perder así la vida de un joven tan brillante, con un prometedor futuro político. ¡Cállate, pendejo! Sí, señor, perdón. Esta es la guerra, cabrones. Si mi hermano cree que con esto me va a parar, pues ya se chingó, porque ahora yo le voy a demostrar quién da quién más trata. Hay que mantener la calma, don José. La guerra no le conviene a nadie. Yo me comprometo ante usted y ante Dios, nuestro señor, que acá el comandante Mancera va a atrapar a los culpables para que se haga justicia y venguemos la muerte de su hijo. ¿Y tú qué tienes que decir de todo esto, Mancera? ¿Que no te advertí que tenías que parar a mis sobrinos? Las investigaciones están en proceso. ¡Oh, pendejo! Y nadie más que tú tiene la culpa de la muerte de mi hijo. Si le hubieras hecho caso a mi viejo, todo esto no hubiera pasado, pendejo. No, discúlpeme, doña Mari, pero no me puede echar la culpa de eso. El problema es que su marido tiene muchos enemigos en la región. ¡Oh, pendejo!